Hace un guiño a esos Juegos Olímpicos en los que la vamos a ver con una canción en francés que se llama The Soul 336, 6600, la nota que acabamos, de conocer de Bartolomeu. Tiene que ser este momento, que estás esperando para salir, no llega, no llega, ¿cómo te sientes ahí? Cuando tardan mucho, te da tiempo a pensar y lo ideal en este momento es no pensar tanto, que te nombren porque ya el trabajo está hecho, está entrenado y solo queda salir a disfrutar y a demostrar el trabajo de tantos años. Aquí en las finales se nota que sí que hay un poco más de parón entre gimnasta y gimnasta, los días de las clasificaciones al ser jurados distintos no teníamos tiempo ni de poder casi presentarlas, ni de respirar. Pues vemos a Sofía Raffaelli con el ejercicio de cinta, con el que también quedó primera en la clasificación y que le llevará a la final de mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, señora.